Voy a proceder... ¿Qué? Bueno, voy a proceder a cantar Porque... Para que ustedes me den clases Porque yo no sé cantar XD Y bueno, por favor gente En los comentarios de Dios denme clases Para cantar, please Ah, bueno Nos vemos en media hora Así me tomó un tiempo XD XD Me quedé sin ir a fracas de la idea Después de media hora Me puse de acuerdo y dije Bueno, voy a cantar Oklahoma De Jack Stubber Así que... Dignidad Pa' que te necesito There's falling down on the barry Saw this little baby in the room Más de menos sirvo para esta ayuda